El equipo de Hope for Venezuelan Refugees se siente sumamente privilegiado por la oportunidad de contribuir con el Centro de Distribución de Alimentos Comedor San Judas Tadeo en Cúcuta, donde trabajamos muy de cerca con el Padre Jaime. Este comedor sirve almuerzo diariamente a más de 350 refugiados, retornados e inmigrantes venezolanos. Durante la fase 1 del proyecto se distribuyeron 65 cajas de alimentos Rise Against Hunger de arroz y soya con vegetales deshidratados fortificados con vitaminas y minerales, los cuales acompañamos con alimentos complementarios, incluyendo verduras, vegetales, aceite y atún, para mejorar el valor nutricional y agregar diversidad de sabor y condimento a los alimentos Rise Against Hunger, al mismo tiempo que ayudamos a fortalecer la economía local. Nuestro equipo está comprometido a trabajar para aliviar el hambre y construir la paz. Os invito a ver estas imágenes de familias recibiendo los alimentos Rise Against Hunger preparados, por el fabuloso y maravilloso equipo de voluntarios del Comedor San Judas Tadeo. En nombre del Comité de Servicios Internacionales, del Rotary E-Club de Houston y del proyecto Hope for Venezuelan Refugees, les habla Cristal Montañez.